Bueno, empezando a dibujar a It, voy a empezar a hacer el boceto. Y seguidamente vamos a alinearlo. Para este dibujo utilicé colores Prismacolor Premier de 72 unidades y marcadores Sharpie. Empezamos dándole un color base al pelo de Elite Antiguo con Sharpie y después hacer las sombras con el color. Seguido empiezo dándole un tono gris claro al Elite Antiguo y seguido coloreamos la nariz, los labios y los ojos. Al otro hit vamos a empezar a ponerle una capa de gris oscuro y gris claro. Empezamos a dibujar los ojos, la nariz y los labios. Y seguidamente el pelo. Acuérdense que me pueden dejar en los comentarios que personaje quieren que dibujen. También me pueden dejar abajo en los comentarios si ya se vieron la película. Vamos a hacer el mismo paso como hicimos con Elite Antiguo. Espero que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Espero que tengan un feliz Halo. Gracias. Gracias. Gracias.